Busco un tejedor del destino en Gorhard. Justo antes de que Hughes escapase me dijo que buscase un tejedor del destino llamado Agard en la ciudad de Gorhard. Este tejedor del destino debería poder arrojar algo de luz sobre mi estado. Uy, me entra hipo. Ok. ¿Qué haces aquí, gente? Uf. Esto es lo que han oído, ¿no? Pretoriano, sí. No, no, no te voy a preguntar por nada. Ya más o menos me queda claro de dónde vengo. No sé hacia dónde voy. Pero me queda más o menos claro cómo he resucitado. ¿Verdad? Aquí lo de coger oro hay por hecho que es para comprar. ¿Eh? ¿Esto qué es? Cardo estelar. Algunos reactivos son más difíciles de extraer que otros. Invierte la capacidad de alquimio para mejorar tu capacidad para extraer reactivos. Soy un hijo de puta. Solo les queda esto y lo estoy rompiendo para quitarles un poco de oro. Soy una putísima mierda, tal vez. Eh, sí. Voy a preguntar por el tejedor. Ah, que tejedor del destino es un... es un... uno del tarot. Un círculo palpitante del minimapa indica el objetivo de la misión. Síguelo para llegar al objetivo actual. Quiero mirar algo a ver si hay algo secundario también. Me gusta bastante ir... saquear carro volcado. Saquear... ¿Es bueno o malo? Aquí hay... No sé si puedo llegar a ser bueno o malo. ¿Puedo cazar también? ¿Qué pasa? Reparto. Estamos ásperas. Poder. Nos encontramos reactivos. Has cogido co... Dale, me tengo que subirlo de alquimio para poder sacar loot de las cosas. Aquí estoy viendo un enemigo. Es un oso. ¿Qué pasa, oso? Voy a pegar un par de flechas, ¿vale? Así, pero de tranquis, ¿eh? Sin malos rollos. Y un electrochoque de estos. Vale, me da experiencia matar osos, cosa que me parece bastante buena. ¿Qué haces? Oh, ¿lo quieres este? Ah, este es el que estaba adentro. Este es uno de los que estaba desechando los cuerpos, ¿no? Cuando te viven con Ensel en el well, me ran. Pero no es porque estaba miedo. Estaba anunciando que Hueso experimento había sucedido. El well de souls es más grande que solo un gnome pet proyecto. Mi contacto pago bien para información sobre su progres. Lajos senden reports para hacer un dinero en el side. Pero no sé cómo el Tawaf ha encontrado. Esto no tiene nada con ellos. No quería alguien No sé lo que es lo del 95% de qué, de éxito. Paga mi vivienda. Hato de puta. Me he cargado eso, te pego a ti y te quito las patillas esas que llevas. Tía, 104 monedas de oro. Vaya timador. Total, eso es la persuasión esta, que se sube como habilidad. Ok. Vergona, ¿qué comas en todas las setas que ves, tío? Estas te pueden producir... Te pueden producir alucinaciones o diarrea o a saber. por aquí una cosa verde. ¿Qué verde? ¿Qué es esta mierda? Punto guardado. Usar altar de mi tal. El altar es tener que conceder una bonificación temporal. Cada deidad ofrecer una bonificación distinta a su personaje, a tu personaje. Muy bien, ¿y qué me está dando? Me gustaría saberlo, la verdad. Voy a seguir. ¿Propone que aquí hay enemigos? Venga, lobby. ¿Esto también se ha cogeto o no? ¿El carro no lo puedo lutear? No. Vaya cueva hay aquí, ¿no? No hay lugar de descubrir. Dominar de la vela por... No me ha dado tiempo. Has conseguido una nueva ubicación. Ahora puedes viajar rápido a esta ubicación pulsando... Escape. ¿Sí? Guau, lo estoy pulsando súper bien. No, no era escape, era el otro. Si quieres viajar rápido, pulsar y regla... ¿Cómo? ¿Y ahí? ¡Oh, qué raro es esto! Es que en verdad, lee, lee, ¿cómo se dice? lee... tímido... tímido no es la palabra. lee... estafado... extorsionado. Esa es la palabra. El extorsionado. Pero en verdad, él era un chivato. Se estaba chivando de los... del progreso del tío que me ha creado. Así que... Sí, es que lo intento cambiar varias veces pero el OBS no me deja y... ya lo he dado por imposible. En ocasiones habrá trampas mortales ocultas en tu camino. Mantén los ojos abiertos en busca de mecanismos que las activan. Pisándola, ¿no? A ver. Pusa R para ajustar el ángulo de la ganzúa. ¿Cuál es R? Qué pobre cheque este, ¿no? ¿Qué? Pusa R para empezar a mover la barra de lizantes y la ganzúa está en ángulo correcto. El cerrojo se abrirá. Si no, puede que la ganzúa se rompa. Ok. Hostia, esto sí que da cosas, ¿no? Un clear rival le regaló al Lord Amberwood armaduras para su guardia privada. Luego asesinaron vestidos... Asesinos vestidos de forma similar acabaron con Amberwood y con toda su familia. Con el conjunto me dan... No lo voy a usar hasta que no tenga el conjunto para no romperla. Estoy por el hecho de que se está bien. Que lo del título es lo que le pasa al OBS. Que cuando cambio, por ejemplo... Eso ya lo sabes. Que cuando cambio de juego y pongo otro... No se guarda. Entonces he cambiado el título y al cambiar el título cambiaba el juego. Me ponía que estaba jugando al Tarco y he dicho que le den por culo que por una no pasa nada. He puesto la aventura. Pues me tengo que subir eso de lootear. Tengo un ataque cargado, ¿no? Hijo de puta. Venga. Tulo. Pues la cámara es malísima de pelear, ¿eh? Pero malísima. No sé si es que a lo mejor lo tengo yo muy atrás. Ah, sí? Ahí está. Vamos. Ay. Y el ataque cargado quita más que un golpe normal ¿Cuánto quita el ataque cargado? 15 No renta mucho no cargar el ataque Para que me dé 3 puntos más de daño Que no sé yo dónde Oye, el mapa ¿Lo puedo ver? Sí ¿Y si hago así? Vale, mejor Oye, me podían dar una espada un poquito mejor Así como... Venga, lobby Un ataque cargado que quita 3 más de daño Que para eso le hago el último ataque ese Que quita 18 Entre 15 y 18 ¿Esto es la que tenía las dagas? Las dagas, por cierto No estoy... A ver, soy gilipollas Si voy con algo que quita una puta mierda 7 daño físico 2 de perforante Son las mismas todas ¿Y esto? Voy a usar esto Ok, el de olmo en bruto ¿Eso qué? Es un nuevo... Requisitos Ok Vale, no me lo puedo poner ¿Está bien eso? Me gustaría saber si puedo vender las cosas La verdad Me gustaría bastante saber si las puedo vender A ver los putos bichos estos Venir aquí Hola, ¿qué tal? Hola No sé yo si la vara esta es buena O es una putísima mierda Pero también las peleas en este juego Son bastante sencillas Pero bueno Para la época no creo que estuviesen nada mal Uno para allá Venga Vale Vale Me han de cobre en bruto Que ahora me lo equipo Arco largo Arco largo de olmo en bruto Y botas A ver, cositas nuevas Armadura No Accesorios, ¿no? Ah, no era un accesorio Lo que me han dado Esto es lo que me acaban de dar Túnica de algodón en bruto No No, sí No lo sé La verdad No me las puedo poner Bastante bien Ah, no es un escudo 100% de resistencia elemental Pero estos son Estos no valen para nada Contra los que me estoy enfrentando Creo que no valen para nada Por nada Sigo así Vamos a luchar a este Esta, esto Baculo de la habilidad Mitones del antídoto Y cositas Varias Eh Vale La verdad es que abrirla Es un poco puta mierda Abrir esto Vale Vale, creo que me he dejado sitio Me cago en tu puta madre Digo, me he dejado sitio Por buscar una mierda Que me ha sido Joder Tampoco sé si el hombre este Tendrá Eh Inventario Si su inventario tiene fin Puedo llevar lo que sea Todo lo que me encuentre Disfruta difícil Venga, por ello Hijo de puta Joder, que mal va esto, ¿no? Vale Contenente del encantamiento Báculo hirviente Paquete de reparación Vale ¿Por aquí puedo ir? No Total, que todo este camino es solo por un par de cofres Voy a seguir gastando lo que llevo Y cuando llegue a, me imagino que alguna ciudad donde hay algún vendedor Que doy por hecho Voy a comprar si puedo comprar No lo sé Me imagino que sí Hostia, esto no lo había cogido Vamos, este tiene una bolsa de inventario, vamos Que no le entra en su casa Total, que todo Joder, vaya tirones Total, que todo esto Pues vale Dinero todavía no sé cuánto Llevo 500 458 monedas de oro Vale, ya Salgo de aquí Estoy leyendo también este juego Que tiene muchas horas de juego Que... Por lo menos unas 100 horas No sé si con secundarias O solo en modo historia Las principales Pero bueno Me hace gracia porque voy cogiendo cosas que en verdad no os traigo nada de ellas Es un poco frustrante A ver que me dice este La primera pregunta ¿Qué es un cajedor? Ok 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 probablemente muerto hasta ahora. Cuando comenzó sus experimentos aquí, me preguntó si se hubiera ever sido sucesivamente. Las cartas me dijeron que el well de souls funcionaría, pero su suceso llegaría en el día que Hughes murió. El viejo lo tomó bastante bien, honestamente, aunque hicimos mucha bebida después de eso. Venga, 95% de éxito. ¿Me ayudas? Vale, me ha dado dos pociones superiores. Una de maná y otra de salud. Eje, ¿qué pasa? Máquinas. Tomar. Realizar ataques oficiales y derrotar enemigos para reunir hilos de energía del Sino. Ok, ¿es como otro poder? Con una barra nueva. Cuando tu medidor de Sino esté lleno, el símbolo de Sino palpitará. Podrás usar tu energía de Sino para entrar en modo salvaje. El modo salvaje incrementa notablemente tu velocidad y tu poder de ataque. Dura hasta que se agote tu medidor del Sino. O hasta que ejecutes una fatalidad contra un enemigo. Antes pulsado el ET y RT para canalizar el poder del Sino y entrar en modo salvaje. Venga. Ostias, como panes para todos, ¿no? Sí. Lo de la fatalidad no es a qué se refiere. Me imagino que será algún combo o algo. Al derrotar enemigos en modo salvaje, sus Sinos comenzarán a desvelarse. Sus Sinos. Acércate a un enemigo que se esté desvelando y pulsado para ejecutar una fatalidad. Esto consumirá lo que te queda de energía del Sino para destruir a todos los enemigos que se estén desvelando. Además de otorgarte una bonificación de experiencia. Total. ¿Combo de botones o automáticos? Combo de botones. ¿Se supone que mueren todos? Vale. ¿Se supone que el mundo se supone que funcionara? ¿Cómo lo hiciste? Buena pregunta. Voy a preguntar esto. ¿Ha sido cosa del pozo? De puta. ¿Cómo que no me vas a decir que si me voy a morir? Buena pregunta. ¿Siempre ves muerte? Es un hermoso. Algunas personas pintan escuelas. Algunas personas escriben poesía. Yo miré en la pieza de la tapestría de Fates y veo las muertes de la gente. Eso sería mi opinión. Él era un académico, pero tenía un respeto real para el plan de Fates. Unlike most gnomes. Eso. Tú muéstramelo. Aunque no me lo creas, muéstramelo. Yo soy. Pero todavía no he visto a alguien que suerte era solo... ...missado. No incluso cuando yo era como el rey de Balas. Esto no hace sentido. Todos los seres humanos tienen un lugar en el padrón. Tú deberías tener uno, también. Si esto es verdad, y no estoy diciendo que lo crees, entonces tu camino es tu para determinar. ¿Cómo que destino? ¿Cómo que decido mi destino? A ver, máquina. Escúchame. Estas son las cartas del principio. ¿Al principio ha sido...? Que tiro como unas cartas. A tomar por culo. Me caigo y tiro todas las cartas a la mierda. No, pues no hay cosas aquí. Ah, que va primero por nivel. Sin destino. Acabas de resucitar y tu sino está en blanco. No tiene forma. Está listo para que lo forjes como tú elijas. Eso es como estoy ahora. Vale. Espera, puedo elegir ser un acólito, ser un pícaro o ser un camorrista. Ok. Ah, esto es lo de la pericia que decía yo antes. Vale. Vale, total, que entonces... Vale, ya me van cuadrando mal las cosas. Depende de lo que elija. Así me puedo equipar. Acólito. Como acólito te dedicarás solo a arcano y a dominar las fuerzas elementales. Prefieres acabar con tus rivales gracias a la magia pura en lugar de usar tus métodos rudimentarios o mumbanos. No. Pícaro. A diferencia de muchos de los guerreros de Amalur, los pícaros prefieren luchar desde lejos o por detrás. Con métodos poco honrosos y normalmente por sorpresa. Como pícaro andas con sigilo, esquivas y colocas veneno en las armas para tener ventaja en el combate. Cosa que tampoco me gusta. Yo creo que voy a elegir este. Con este destino te conviertes en un formidable luchador cuerpo a cuerpo. Puedes soportar mucho castigo y suele resultarte más eficaz bloquear o aguantar un ataque que esquivarlo. Aquí me quedo. Con este. ¿Qué has visto? Se mueve la boca al hablar con la maquina. Y no hay. O hay algo muy malo con ti. Vale. Total. Se te da fatal. Máquina. Deja. 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 Deja.